El Consejo Supremo Electoral le recordó a la población nicaragüense que tienen hasta el 8 de septiembre para poder verificarse, ya sea en línea o en las distintas oficinas del Consejo Supremo Electoral, de cara a la construcción del padrón definido. Para Carlos Jarquin, de Ciudadanos Unidos por Nicaragua, insta a la población que no se ha verificado a participar en este proceso. Recordemos que en Nicaragua estamos en un proceso electoral que ya está a la puerta del 7 de noviembre, donde hay un calendario electoral que tiene que cumplirse en los partidos políticos específicamente, y la ciudadanía en las cuestiones de la cedulación y la verificación, que recordemos que ya fueron dos días de verificación, pero todavía están las oficinas abiertas del Consejo Supremo Electoral para que todos los ciudadanos que no se van a verificar por ese motivo en esos días también pueden hacerlo a través de línea o presencial, porque es parte de la participación ciudadana que tenemos los nicaragüenses en nuestra constitución política de que todos los ciudadanos tenemos que tener nuestra cédula de identidad, los que ya cumplen 16 años cumplidos en adelante, para que haga también su trámite de cedulación. Así que ese es el llamado que le hacemos a la ciudadanía para que se verifique y verifique que está activo en el padrón electoral y que así puede un proceso electoral que ya está por iniciar, tengo entendido que es el 25 de septiembre, pues los partidos políticos tienen ese reto de convencer a la ciudadanía con su propuesta de trabajo, conocer más a los candidatos, quiénes son, quiénes son los candidatos diputados, y la ciudadanía tendrá su última palabra el 7 de noviembre, que por si depositar o no su voto en sus respectivos partidos que tienen ellos además. Jarkin agrega que los que se van a verificar, que tomen las medidas correspondientes. Recordemos que también estamos bajo una pandemia, que hay que llevar toda la seguridad con su mascarilla, su alcohol gel, el mantener el distanciamiento social, entonces eso está transcurriendo en las oficinas municipales y departamentales con toda calma, porque recordemos que los nicaragüenses somos amantes de la paz, de la libertad y la democracia, y nosotros como ciudadanos debemos de promover esas instancias para que en Nicaragua busquemos soluciones a los grandes problemas que tenemos los nicaragüenses. Noticias 12, Darlene Tellez.